Baby, quiero que me des tu atención por solo unos minutos Es que te tengo que decir algo Que viene desde mi corazón ¡Qué dolor! Ya llegó Pubercidades, Apocalipsis De Chris Sanchez Con otro éxito más Y esto es para ti, Pretty Major Siempre tú estabas a mi lado Cuando las cosas estaban difíciles Siempre estabas a mi lado Apoyándome, dándome tu mano Baby, girl Fuiste la única felicidad que tenía en el mundo Mi razón fuiste tú Baby, desde el día que nos encontramos Fuiste es lo único que tuve en la mente Todo el tiempo yo he soñado que tú estuvieras conmigo por siempre Tengo unos minutos para decirte que viene desde mi pobre corazón Baby, yo te quiero decir con esta canción que es para ti Todo lo que fuiste es para mí Y para que sepas todo lo que eres para mí Y para que la baile Allá en Brooklyn, Nueva York Es de Shorty Cortés Y que se escuche Allá en Brooklyn Con Pubercidades Chicano De los hermanos Sánchez ¡Qué dolor! Baby, desde el día que nos encontramos Fuiste es lo único que tuve en la mente Todo el tiempo yo soñado que Tú estuvieras conmigo por siempre Tú estuvieras conmigo por siempre Tengo unos minutos para decirte que viene desde mi pobre corazón Baby, yo te quiero decir con esta canción que es para ti Y todo lo que fuiste es para mí We did it again Chesa Lapedrez Chavosky Menedi The Lost Lab Stars Dímelo, guacho Cruz en Argentina ATAI 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 GUAT atom COMO EST O CAM AI IO ATAI AI vem